Infecundo amanece Peregras de latigazos, regazo mal avenido Has venido sin retraso, puntual hacer el mal, puntual el cañonazo Y tú al hacer del vino y del pan el cuerpo y la sangre de Satan Somos diagos de tecido Pero para Tieto, para Tieto estás clavado y aún así eres tan libre Que no vas a estar gelando en la celda de los años Un cenicero es esta vida Todos nos apagamos Unos ya bien consumidos Otros apenas prendidos sin rozar labios Aplastados en el suelo ya no vuelan nuestras alas Y nuestras tripas afuera rugen con hambre de calma Después miramos arriba para ver quién nos pisó Y ahí encima de la bota está nuestro otro yo, el verdadero Que nos críen, que nos rajen, nos deshuellen, nos cocinen Porque somos malvados Que nos apaguen sin razón y nos rompan el corazón Porque somos malvados Que echen nuestros tristes restos de comer para los verdos Porque somos malvados Tenemos más caras que un grado, somos soldados Una guerra perdida Que nosotros iniciamos igual que cutre Que no te dará lo que le tiras, te dará lo que tú sacas Porque somos más que malvados Somos 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 malvados Maleducado egoísmo, que sube y baja el yo-yo, yo-yo-yo, yo-yo-yo mismo, siempre yo mismo. La melaza envenenada nos hace relamer, y una seductora parca nos lleva al huerto para follarnos por última vez. El huerto de los muertos. El radulcio garpón en la entrada del matadar, los porteros triunfos, nada puede salir malpón en la habitación del enfermo terminal, morirnos triunfos, te quiero le dice la ella mientras le corta el pescuezo. La libertad está en tu cabeza, pone en la celda del rey. La melaza, la melaza, la melaza es mejor, solo te dicen lo que quieres oír. Que nos críen, que nos rajen, nos desfueyen, nos cocinen, porque somos malvados. Que nos aparecen sin razón, y nos rompan el corazón, porque somos malvados. Que echen nuestros tristes restos de comer para los cerdos, porque somos más que malvados. Tenemos más caras que un dado, somos soldados de una guerra perdida. Que nosotros iniciamos igual que cutre reyes, miras. Convertimos todo en chatarra, porque la vida es una mina. Que no te dará lo que le pidas, te dará lo que tú sacas. Porque somos más que malvados. Somos malvados tres, malvados cuatro, malvados cinco. ¡Malvados diez! Somos malos con Ainco y nuestro propio rey